1, 2, 3, 5 Y te ibas en busca de amor y si fue así supongo que no lo encontraste Fue por eso que volviste pero cuando te apreté y te pregunté que vas a hacer Me contestaste muy así nomás con evasivas y casi te vas Pero esa vez no te dejé porque de un brazo fuerte te agarré Pero fue inútil cuando me acosté sentí la puerta y eras tú que te pirabas sin decir ni mú Quizás que fue mejor para los dos pero muy malo para mí Por eso me alegré cuando te vi que regresaba pero no entendí Porque enseguida te vi decir que tu intención sigue siendo partir Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas sin esperanza con respeto a ti Pero con la sorpresa de que así como te vi partir también Te vi volver y te escuché muy bien decir que nunca me ibas a dejar Para después saber fallitar a tu palabra porque sin piedad Te fuiste a algún rincón de la ciudad que al parecer no te gustó Porque si no, no entiendo que te dio por dar la vuelta y pedirme perdón Pero enseguida maldición Me abandonaste y desde aquella vez partiste y regresaste más de 10 o 20 veces Y es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir se va volviendo cada vez mayor Y bien te fuiste por el ascensor la puerta se abre y está otra vez Y no sé si es que volver ya es imposible adivinar qué hacer Si te estás yendo ya a la misma vez estás viniendo y aquí ya no estás Acá vení y cómo ya te vas tu cara ya no se distingue más Apenas en el corredor se ve una larga franca de color de tu vestido Es como si con un huracán sin dirección Una celu cada vez va veloz Ya nadie puede verte porque no hay más que una tenue sensación Una fuga sutil coloración En la baldosa de aquel corredor y la portera ya subió Trayendo el cubo con el fregador Le digo doña deje por favor y me contesta No señor el corredor lo tengo que limpiar Y yo le digo que te va a borrar si pasa el trapo por ahí Pero ella cree que me enloquecí No sabe nada de lo que yo vi Y un golpe de agua con jabón Te lleva entera junto a la ilusión de adivinar un día en qué vagón Viaja el secreto de tu corazón